bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de los almas juegan y hoy vamos a jugar el mundo de plastilina como se juega es la primera vez que jugamos a ver cómo se avanza a ver con este mirar en primera persona ahí miras en tercera persona vamos a ti te gusta mucho porque aquí mejor a cariño y que hacer Unos, they will run into every door they had come. They will push every button they see. A ver, pulsa el botón, dice. ¿Pulsa el botón? Si, el botón rojo. Vamos, andá hacia el botón. ¿Estás haciendo a cabeza de mono? ¿Cómo cabeza de mono? A cambiar. Dale, ahora entra en el elevador. Antes de que se cierre la puerta. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. No, quería ver si podía jugar yo también, pero no se puede. Dale, entra en el elevador, en el elevador. A cambiarse, por favor. No es un elevador, es una puerta de seguridad. A cambiarse, por favor. ¿Y cómo vas, Santi? Bien. ¿Y qué hay que hacer en este juego? No botones ahora. El objetivo es... No caerse. Sí. ¿Tienes un objetivo, no caerse? Sí. ¿Hay malos en este juego? No. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que conseguir? ¿Qué hay que conseguir? ¿Es ver qué pasa si te caes? No, no quiero. Bueno, dale. Vamos a ver qué pasa si te caes. ¿Todo ahí? No, no, no. No hay que conseguir que ver en este juego. No es un juego que te caes. ¡Pero a dónde caíste! ¡Pero a dónde caíste! ¿Al mismo lugar caíste? Sí, por eso te dije. Eso sabía Es que desafía la física Caes y caes arriba Aquí hemos llegado a nuestro fin De nuestro segundo video El día de hoy Vos tenías ganas de jugar Pero es hora de ir a comer Y se estiran y se agachan Para conseguir sus objetivos Ahí te estás alejando Dale, a ver si entraste Me estiran y se agachan Ahí, abrí Tocá el botón rojo El de arriba, perdón El botón rojo de arriba que está como más brillante ¿Ves? Es porque ya está apretado Ah, bueno, entonces toca el de abajo Vamos ¿Cómo se toca el de abajo? Muy bien, dale, entra ahora Salí, monito Ay, no Cáguelo Monito, monito No, se tira, se tira Se tira ¿Qué le pasa al monito? Bueno, nos despedimos Ahora sí Hasta mañana, amigos Siganlo viendo Me volví a caer